Amor y pasión en la pista de baile Siente el ritmo caliente que nos hace despegar Bailando salsa, una emoción La música nos lleva a la perfección Siente el fuego que anda en tu corazón Bailando salsa, sentimos la malla Uniendo almas con esta melodía En cada paso, el amor florece Bailando juntos, sin fin nos pertenece Entre abrazos y giros, nos fundimos en uno El ritmo nos envuelve, creando un mundo nuevo La salsa nos guía, nos conecta en cada compás Juntos en la pista, sin ir atrás El amor brilla en cada giro y en cada paso El amor brilla en cada distrito